¿Cómo está Gastón? Por venir con nosotros. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Itinerante con un lanzamiento, una espectacular, de los años... Los años... Nómades. Nómades. Un éxito, ya me dijo, de ventas recorriendo el mundo. ¿Cuántos países, cuántas fotos, cuántas imágenes, cuántas vidas, no? Bueno, muchas gracias primero. Sí, son 48 países y bueno, hay varias historias, anécdotas, incluso que no les conté ni a mis amigos, a familia, porque capaz que no suelo contar tanto, entonces acá en este libro fue una necesidad de plasmar todo eso vivido y ahora que llegué este año a Argentina, así que hay muchas historias, muchos caminos, muchas personas increíbles que conocí en distintos mundos, ¿no? Dentro de este mundo. Impresionante porque aparte también plasmado todo, vamos a ver imágenes también. Ahí está, mirá la superchata. Está acá afuera estacionada, de hecho. Me vine acá con mi hermano, Juli, y vinimos. Juli está acá con nosotros también. Bien, qué calor hoy, chicos, por favor. Hoy y todos estos días, ¿no? 34 a 9 hoy. Recorriendo también el mundo, pero más de cuántos países fueron entonces? 48 países. 48 países conoces. Sí, sí, sí. Y bueno, viste que estoy haciendo la muestra de fotos, que es itinerante, y ahora hace poco salió el libro este que me animé a escribir, porque bueno, una cosa era contar con imágenes, con la fotografía, y otra muy distinta era sentarte a escribir y contar lo que vos sentís, lo que vos pensás, qué te pasó cuando estuviste en India o seis meses viviendo en Bali en Indonesia con una familia en plena pandemia. Cosas bastante, digamos, personales, digamos. Por supuesto, claro. Entonces está bueno. Sí, pero bueno, impresionante porque Gastón, aparte que has hecho muchísimas presentaciones también de cada fotografía, premiado también en todos lados, has salido por todos lados, la gente busca tu trabajo. Ahora va a encontrar como la historia, ¿no? La esencia de cada viaje, cada experiencia. Claro, claro. Hay varios capítulos desde Latinoamérica, mis primeros viajes, digamos, aunque no sacaba fotos, de hecho a mí nunca me gustaba sacar fotos, y odiaba a la gente que sacaba fotos, eso lo digo siempre, nunca voy a mentir. Pero bueno, después en África cuando encontré la fotografía fue un nexo con la gente para viajar, para conocer la cultura, fue mi nuevo idioma con la gente. Así que ahí están también las historias de Latinoamérica, mis primeros pasos, pero después, bueno, hay historias más duras en Medio Oriente, en Palestina, o el paso por África. Contanos alguna que se pueda, tipo anti-spoiler, ¿no? Pero un adelantito de quizás alguna experiencia que vos digas, esta realmente me atravesó y esté plasmada más detallada en el libro. Y sí, ¿viste? Cada capítulo tiene lo suyo. Está el de India, está el de Indonesia, con la familia, cada uno tiene un aspecto distinto. Qué fuertes las experiencias, ¿no? Claro. África fue raro para mí. A mí me gusta viajar solo, conectar con la gente, pero África fue bastante difícil, es bastante difícil. Siendo un monsungu, como nos dicen, en realidad significa un vagabundo, una persona errante, pero le dicen a los extranjeros, a los de piel blanca. Entonces, a veces es medio peyorativo y otras veces no tanto, hasta cariñosamente te dicen monsungu. Pero ahí me sentí solo, estando por Ruanda, Uganda, Queña, Tanzania. Distinto fue cuando estuve en Marruecos, en Egipto, en África del Norte. Pero bueno, entonces un poco, y cómo empecé a sacar fotografías ahí también. Bueno, de hecho ahí justo se está viendo una, Robat, eso fue en Navidad, en Uganda. Qué bárbaro. Y otro, ahí está en Chernobyl. Qué impresionante eso, ¿no? Sí, sí. Nunca pensé que iba a estar ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? En Chernobyl, pero bueno, también tiene lo suyo. Y de hecho yo lo que, la frase descabecera del capítulo de Chernobyl es escalofríos en la nuca. Dios mío, debe ser impresionante. Retratar y fotografiar eso que está estancado en el tiempo, literalmente. Ahí hay que tener ciertos cuidados y recaudos en relación porque todavía sigue la radiación. ¿Pudiste hacer el ingreso que hacen, cuidado y demás? Sí, 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 porque de hecho fuimos hoy con un grupo, tenés que pasar varios retenes militares. Militares, bastante cuidado. Después cuando salís también tenés que hacer ciertos recaudos para que no te lleves radiación o que no hayas estado en contacto con algo muy radiactivo todavía. Así que bueno, claro, cada capítulo tiene lo suyo. Yo creo que debe ser impresionante esa anécdota y es contada desde primera persona. Sí, sí, sí. Seguro con tu forma de escribir y demás. Sí, 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 es bastante sencillo, de fácil lectura, así que, y tiene, son 224 páginas y tiene más de 120 fotos a color, digamos. Obviamente que la fotografía también prima. Por supuesto. Pero bueno, esta vez le di un peso también más a la palabra. Me encantó. Hoy es la presentación acá en la ciudad de Neuquén, Antares, ¿verdad? Así es. San Martín 2.97, los años no más a las 19.30, o sea, de acá un ratito se arma todo y listo. Ahí vamos a estar para compartir un rato, tomar una cerveza para apaciguar un poco el calor y la idea siempre que hacemos es, yo presento un poco el libro, pero después más una charla, digamos, preguntas y respuestas. Me encantó. Y que la gente que lo compra, que ya lo tiene, que pueda también saber de qué trata o ciertas inquietudes. Nada, tenés a la persona que lo escribió ahí, qué querés saber, cosas, curiosidades, que está bueno. Yo también, a mí me gusta leer mucho, me encantaría estar con cada persona que escribió el libro a ver, preguntarle ciertas cosas. Correcto, tenés la autora ahí también para poder firmar, sacarse una fotito también, me parece que es genial. Y tenerte acá porque si ya es que estás acá, aprovechar, porque después ya te vas por acá. Claro, claro. ¿Qué proyectos tenés? No, ahora después sigo para Viedma, que hay una parte ahí de la familia, y después ya arranco para Ushuaia. Bajo por la costa y subo por toda la cordillera. La idea, en la chata esta que se vio, en la furgoneta, es viajar y recorrer por toda la Argentina. Todas las provincias argentinas, aproximadamente un año, viviendo ahí en la chatita, que ahí tengo una cama, una cocinita, una laderita, una mesita, todo. Así que la idea es vivir ahí, retratar también y hacer un documental sobre la cultura nuestra. Sobre nuestras tradiciones, nuestra cultura. Espectacular. La verdad que me parece apasionante, aparte de plasmarlo con la imagen también, y poder tener la oportunidad de poder ver, escuchar el relato, leerlo, poder disfrutarlo. Además también de las imágenes me parece genial. Así que bueno, te felicito. Hemos hablado varias veces, la primera vez que nos vemos. Sí, sí, sí. En vivo. Sí, sí, sí. Pero bueno, me encanta, alienta a mucha gente que hace lo mismo o que busca la aventura. Sos como un referente de eso, ¿verdad? ¿O no? No, no, no. No te hacés cargo, pero sí, es verdad. No me hagas cargo. 48 países no lo recuerde cualquiera y en esa aventura de la camioneta, ¿no? Y ir conociendo lugares. Sí, sí, la verdad que igual estoy contento, estoy contento porque volver a Argentina este año y con esta nueva pasión que es la fotografía, imagínate yo antes no saqué nunca fotos en Latinoamérica, menos en Argentina. Así que ahora estoy muy entusiasmado de poder, es un desafío, digamos, retratar a mi Argentina siendo local. Total, hay diferencias porque siendo extranjero, en África, en India, en Indonesia, en Chernobyl, en donde sea, vos sos un extranjero, la gente también se interesa en conocer tu historia. Y te invita a su casa, entonces también. Y bueno, siendo argentino también, y retratar la cultura argentina es un desafío. Me encanta. Entonces, todo el mundo ya que está en radio AM550, FM90.7, que está ahora en Canal de Noticias 24.7, Calvisión Digital 6, Davitel 17. Vamos hoy a San Martín 297, ¿no? Vamos a conocer, que te vayan a conocer, que vengan a ver un poco el libro también, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, obvio, obvio. Esa es la propuesta, ¿no? Obvio, obvio, sí, sí. Aparte para el verano me parece que viene bárbaro. Para compartir, sí. Bueno, para la playa, para disfrutarlo todo. Este es mío, ¿no? Este es mío, ¿no? En vivo, míralo. Che, pero sí, está todo el mundo invitado y así que bueno, gracias acá por el espacio siempre, por la invitación, la verdad que es muy amable. No, siempre, por supuesto. Te acompañamos en los viajes y las locuras que vayan surgiendo. Gastón, sos un groso, me gusta. Hoy, entonces, en los años nómadas, la presentación del libro 19.30 horas, bueno, en Antares, San Martín 297. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias por venir. No, por favor, ¿eh? Acá también hay equipo, ¿eh? Hay equipo acá también, ¿eh?